Ahorita pudimos ver ya avances más concretos del Paseo La Cortadura, en donde ya la piedra se terminó de colocar, donde estuvimos ese día que estuve con ustedes, ya la piedra se terminó de colocar, ya están colocadas palmeras, la obra esa del cocodrilo va muy avanzada, ya se terminó el puente peatonal, lo más importante, se va a terminar el puente de la calle José de Escandón, gracias al apoyo del gobierno del estado, y ahí yo le quiero agradecer mucho al licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca el apoyo que nos está brindando, a la secretaria de Obras Públicas, porque gracias a eso el puente no va a quedar inconcluso, sino vamos a poderlo terminar, y yo espero que para marzo ese proyecto esté totalmente terminado. ¿Cuánto ha dado el gobierno del estado en esa? 27 millones de pesos.